1. Éxodo 35. Un Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo, Esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Dos durante seis días se trabajará, pero el día séptimo será sagrado para vosotros, día de descanso completo en honor de Yahvé. Cualquiera que trabaje en ese día, morirá. Tres en ninguna de vuestras moradas encenderéis fuego en día de sábado. 4. Moisés habló así a toda la comunidad de los israelitas. Esta es la orden de Yahvé. 5. Reservar de vuestros bienes una ofrenda para Yahvé. Que reserven ofrenda para Yahvé todos aquellos a quienes su corazón mueva. Oro, plata y bronce. 6. Púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, 7 pieles de carnero teñidas de rojo, cueros finos y maderas de acacia, 8 aceite para el alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático. 9. Piedras de onise y piedras de engaste para el efodi y el pectoral. 10. Que vengan los artífices hábiles de entre vosotros a realizar cuanto Yahvé ha ordenado. 11. La morada, su tienda y su toldo, sus broches, sus tableros, sus travesaños, sus postes y sus basas. 12. El arca y sus varales, el propiciatorio y el velo que lo cubre. 13. La mesa con sus varales y todos sus utensilios, el pan de la presencia. 14. El candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas y el aceite del alumbrado. 15. El altar del incienso con sus varales, el óleo de la unción, el incienso aromático, la cortina del vano de la entrada a la morada. 16. El altar de los holocaustos con su rejilla de bronce, sus varales y todos sus utensilios, la pila con su base. 17. Los cortinajes del atrio con sus postes y sus basas, el tapiz de la entrada del atrio. 18. La clavazón de la morada y la clavazón del atrio y sus cuerdas. 19. Los ornamentos de ceremonia para oficiar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para sus funciones sacerdotales. 20. Entonces, toda la comunidad de los israelitas se retiró de la presencia de Moisés. 21. Todos aquellos a quienes impulsaba su corazón y movía su espíritu vinieron a traer la ofrenda reservada a Yahvé, para los trabajos de la tienda del encuentro, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. 22. Venían hombres y mujeres. Todos los que eran movidos por su corazón traían zarcillos, pendientes, anillos de oro, el oro que cada uno presentaba como ofrenda mesida para Yahvé. 23. Cuantos poseían púrpura violeta y escarlata, y carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y cueros finos, los traían también. 24. Cuantos pudieron reservar una ofrenda de plata o de bronce, la llevaron como ofrenda reservada a Yahvé. 25. Lo mismo hicieron los que poseían madera de acacia, que sirviera para los trabajos de la obra. 25. Todas las mujeres hábiles en el oficio hilaron con sus manos y llevaron la púrpura violeta y escarlata, el carmesí y lino fino que habían hilado. 26. Todas las mujeres hábiles en hilar hilaron pelo de cabra, movidas por su corazón. 27. Los jefes trajeron piedras de onise y piedras de engaste para el efodi y el pectoral. 28. Aromas y aceite para el alumbrado, para el óleo de la unción y para el incienso aromático. 29. Todos los israelitas, hombres y mujeres, cuyo corazón les había impulsado a llevar algo para cualquiera de los trabajos que Yahvé, por medio de Moisés, les había encomendado, presentaron sus ofrendas voluntarias a Yahvé. 30. Moisés dijo entonces a los israelitas, Mirad, Yahvé ha designado a Besalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. 31. Y le ha llenado del Espíritu de Dios, confiriéndole habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos. 32. Para concebir y realizar proyectos en oro, plata y bronce. 33. Para labrar piedras de engaste, tallar la madera y ejecutar cualquier otra labor de artesanía. 34. A Elioliab, hijo de Ajisamag de la tribu de Dan, les ha puesto en el corazón el don de enseñar. 35. Les ha llenado de habilidad para toda clase de labores en talla y bordado, en recamado de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino, y en labores de tejidos. 35. Son capaces de ejecutar toda clase de trabajos y de idear proyectos. 36. Quítame, oh Señor.